¿Qué opinión le merece esto? Pero no hay mal que por bien o venga. Yo diría que aprovechemos la enorme crítica social contra nosotros o contra el Senado para reponer el procedimiento. Creo que estamos a tiempo de reponer el procedimiento, regresar los nombramientos que no son los mejores para que el presidente en todo caso fundamente. ¿Por qué propuso esas personas como magistrados si algunas de plano no tienen el perfil correcto para ser verdaderos sares anticorrupción? Y también evaluar todo el procedimiento mediante el cual se pretende nombrar al nuevo fiscal anticorrupción o al primer fiscal anticorrupción, que tiene que ser un verdadero SAR, con dientes, con muchas facultades y con autonomía. Todo esto se puede revisar legislativamente hablando para que en septiembre, en los primeros días, quede integrado por completo el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Es decir, llamar a un extraordinario? No, porque ya mañana se vence el plazo. Nuestro exhorto todavía hace ocho días fue que cuanto antes se hiciera este extraordinario, con voluntad política se podía. Dado que ya mañana arranca el Sistema Nacional Anticorrupción y nace incompleto, lo correcto es revisar todo. Nuestras leyes que propusimos para modificar el Sistema Constitucional o nuestra propuesta de ley orgánica de la Fiscalía General para reponer todo el procedimiento. También hay un nuevo llamamiento de estas personalidades que a través de Hugo Luna, perdón, el cineasta Diego Luna, se expresaron para decir que van por más en cuanto al combate a la corrupción. Yo diría aprovechemos esa queja social, esas propuestas, que el Senado los invite a platicar y sean eso la base para reformular todo lo pendiente. Es decir, tendría que ser ya en septiembre una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones. Y lo veo usted entonces como una oportunidad para hacerlo bien y que realmente tengan quienes lleguen a estos nombramientos, a estos cargos, empezando por el fiscal, realmente dientes y realmente lo que tienen que hacer para hacer un parteaguas en la impartición de justicia y específicamente contra la corrupción. ¿Lo ve usted así? Así lo veo y usted lo dice muy bien. Que sirva esto de una nueva oportunidad, ya no tenemos de otra, además. Tenemos que aprovechar el mes de agosto para hablar con todos los actores, tenemos que invitar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, tenemos que revisar cómo ha venido funcionando el Comité de Participación Ciudadana, porque este comité no está dando los resultados que uno esperaría y aprovechemos esta organización Vamos por Más para invitarlos a que vengan aquí a dar sus opiniones, sus propuestas y con eso hagamos a partir de septiembre las modificaciones que requieran las leyes y reventar o quitar, eliminar el pase automático para que el actual Procurador General de la República no sea el Fiscal General de la República. En fin, son varias cosas que tenemos todavía en agenda. Yo digo, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga. Aprovechemos la ocasión para reformular todo el planteamiento y en septiembre cumplamosle a la sociedad lo que falta. Y agradezco mucho su tiempo. Al contrario, gracias.